Si quieres tener un guardarropa como una celebridad, te dejamos esta idea para que compres más ropa sin quedar en la quiebra. Así de que hermosas, tenemos que comprar ropa pero siempre economizando, hermosas. Porque muchas veces nos encontramos con mujeres que siempre llevan una prenda nueva o nunca repiten a un evento. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo tienen tanta ropa? 10 prendas en las que debes de invertir, hermosa. A continuación te dejo 10 prendas. Te las voy a repetir puesto que el video es de ropa. Tenemos que ahorrar todos los días, ser ahorrativas. No porque nos guste algo lo vamos a comprar, hermosa. Los vestidos, por ejemplo, los que son así de tirantes, ustedes les pueden agregar un blazer. Y ya es otra prenda. Así de que evitemos ser vitrinistas, evitemos eso. No compremos toda la ropa que veamos en las pasarelas. Ya que seguramente solo te la pondrás una vez. O simplemente porque te gustó. Esa es una fuga. Esa es la tendencia y ese es el mercado de la venta. Existen prendas que puedes combinar o que puedes usar varias temporadas hermosas. Como un buen abrigo para invierno o unas buenas botas lindas para un invierno o otoño. Un vestido floral, un vestido estampado, como tú le quieras llamar. Un vestido con vuelo, un vestido de tirantes tipo playero. Pero en el cual lo puedes ocupar para múltiples ocupaciones. Como te repito, le puedes agregar un blazer y el vestido te quedará estupendo. Entra a la tienda. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entra a la tienda, observa cómo está la ropa, encuentra la blusa más espectacular o el vestido o el pantalón. Nota el precio y si sale de tu presupuesto, pues muy alto, no lo compres. Antes de comprarlo, déjalo en la bolsa de compras. Sigue observando y si de verdad no puedes vivir sin ella, llévatelo. Pero evita las compras impulsivas. Te hará ahorrar dinero y tomar mejores decisiones. Así de hermosas, vestidos 2020-2021, estampados o florales. Espero que tengan alguno de estos en su closet. Sepan ordenar su closet. Sean ahorrativas, puesto que ya viene un año más. Y siempre hay que contar con algún dinero extra. Así de que hermosas bendiciones. Y las quiero ver siempre en el siguiente video.